Feliz y bendito sábado. Hoy, acá ya descansando para reanudar mi labor, mi labor como estilista, les quiero compartir antes esta palabra bíblica que está en Proverbios 6. Y en el versículo 16. Esto se los voy a leer y se los voy a tratar de explicar un poco. Porque muchas veces nosotros pensamos que no somos capaces de cambiar ciertas actitudes de nuestra vida. Pero por eso al caminar con Cristo, al leer su palabra, vamos a menguar en esas cosas que desagradan a Dios. Y dice, Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y siembra discordia entre hermanos. Las voy a dejar hasta acá, leí desde el 16 hasta el 19 y les voy a explicar un poco una por una. Dice aquí, Seis cosas aborrece Jehová y abomina su alma. Los ojos altivos y la lengua mentirosa. Los ojos altivos cuando nosotros nos creemos mejores que los demás, cuando nosotros somos arrogantes y somos necios. creemos tener siempre la razón. La lengua mentirosa, la lengua que dice mentiras y que muchas veces hasta se la cree. Uno muchas veces empieza con mentiritas pequeñas y uno termina uno mismo en creérselas. Las manos derramadoras de sangre inocente, cuando las personas asesinan a alguien o muchas veces cuando con nuestras manos hacemos cosas que dañan a los demás. El corazón que maquina pensamientos iniquos. El corazón, ese corazón que nosotros debemos cuidar porque del corazón emana la vida. De todas esas cosas que nosotros pensamos en el corazón y que guardamos es lo que está construida la base en nuestra vida. Si tenemos un corazón de pronto débil, miedoso, si tenemos un corazón que maquina pensamientos que nos edifican, pensamientos necios, pensamientos de rabias, de odios, de faltas de perdón, pensamientos de celos, de odiar a nuestro hermano, de imaginarnos cosas malas de él, de envidias, de todas esas cosas que guardamos muchas veces en el corazón y que no nos edifican y edifican a nadie. Y termino con los pies presurosos para correr al mar. Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros pies deben ir por el camino que Cristo nos dice que vayamos. Es seguir a Cristo. Y Cristo no se va a ir a correr, a estar en lugares que no nos nutren ni nos edifican como seres humanos, como hijos de Dios. ¿Cómo qué? Como cantinas, como bares, como lugares donde se critican las personas, como los pies presurosos a rumbas no adecuadas, donde consumen drogas, vicios, los pies presurosos a robar, a matar, a dañar, a fornicar, a adulterar, bueno, todas esas cosas y muchas más. El testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre los hermanos. Esas mentiras, esas murmuraciones que muchas veces nosotros como personas cometemos y de pronto aplaudimos de los demás cuando llegan con comentarios malintencionados de otra persona que muchas veces nosotros no sabemos si es verdad. Y si es verdad, nosotros no debemos secundar esas cosas sino orar por esa persona. Entonces tener muy en cuenta todas estas cosas. Es, a veces se ve como difícil, pero si nosotros caminamos sustentados en la palabra, vamos a poder menguar en todas esas cosas. Feliz y bendecido día. Y acá los dejo con mi bella planta y con mi hermoso árbol, que me siento aquí a contemplarlo mientras me tomo un batido y les leo y les explico la palabra. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.